Hola amigas, buenos días, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo van a decir el día de hoy? Nosotros pues por aquí andamos, miren, acá andamos en un pico, esta de México. ¿Cómo está mi padre? ¿Quién andamos? Bueno, les cuento que venimos. Estamos por aquí paseando. Bueno, esto les cuento lo que venimos, pero por lo pronto estamos aquí, ya estamos. Por lo pronto estamos aquí en una flombita, venimos a acordar esta quito porque venimos muy temprano de la casa, salimos tempranito y pues así que ya son como las 10 de la mañana y estamos aquí. Así que ahora les cuento a lo que venimos. Bueno, aquí está mi Balvin, ahí están las chicas, con frijita, ariel, y ariel, y ariel, vamos a ver. Bueno, aquí nos van a preparar los aquí, solitos. Y yo pues ya me estoy acabando el último que me queda, miren. Y ariel, mis, que creen que todavía no nos falta ahí, si ya eran los primeros que nos tenían que dar, ¿verdad, papi? Vamos a dejar más lontos, mami chiquitos. Bueno, aquí están los de Balvin, miren, nomás ahí son de puro chorizo, y seguro que papi a mí le gusta el chorizo, y dice que yo te quito el chorizo, ¿verdad, papi? Sí. ¿Te gusta quito? Yo tengo aquí en la bolsa. Ok, es cierto, yo sé lo que está haciendo, ¿verdad? A ver, ahí está ya, tranquilo, ¿por qué tengas? Ya nos falta ariel, ¿verdad? Siéntate bien, mi amor. Ariel, siéntate bien, ¿podrías? A ver, aquí estamos en el Zocadu de Tejupilco. Miren, están aprovechando el césped. Ay, sí disfruto. Uff, cuántos mosquitos, ay. No está. Otra vez, mi amor, otra vez, otra vez. Ay, mi chiquitos, ¿ya comieron nieve? No. ¿No comió nieve? Natalia, no. ¿Cómo están? A ver, tía. No, dale, ya queremos la nieve. ¿Quiere nieve, mi amor? Sí. Ay, vamos a ver. A ver, van llegando, ya tienen rato. Ya tenemos rato. Sí. Cuatro pesos, por estar siguiendo, cuatro pesos. Cuatro pesos. Cuatro pesos. Hola, mi amor. Hola, mi tía Olga. ¿Qué nos quiere? ¿Presente? ¿Presente a tomar? Sí, estamos esperando. Sí. ¿Presente a comer a comerseado? ¿Presente a comerseado? Ven. ¿Presente a comerseado? ¿Presente a comerseado? De granito a granito, ya le puchan el gallito. ¿Presente a comerseado? 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 Bueno, miren, pues ya pasamos aquí por la pintura, nos vamos a llevar esta, se trae sella, pinta y aquí un permeabilismo, así. Venimos aquí a una tienda de Gómez, porque vamos a comprar un botón de pintura, porque Valvis pues va a pintar una casita, y así que venimos aquí a comprar la pintura, y aquí estamos ahorita en eso, tratando de comprarla, y este, bueno, ya la compraste en hecho, no, ya no la puedes. Bueno, y es lo que vamos ahorita a comprar la pintura, y este, y pues lo que se necesita para pintar, y ahorita, ¿qué vas a llevar más? Un tren, y aquí estamos, y esto para qué? Para cubrir. Ah, ok, ok. Para no pintar las ventanas y eso, ¿eh? Y el de Comandos. Vamos a ver, esta sentida, está en la zona, 115, 149, 75, 56, más a la linda. Y esto, ah, son los subits. ¿Cuál? Es grande, ¿qué? Y los, aquí hay roles, mira, ¿vas a ocupar brochas? ¿Ya lo agarré? ¿Brochas? ¿Brochas de monstruo? No, hay puro rol, brochas, ¿no? No, hay puro rol, brochas, ¿no? No, hay puro rol, brochas, ¿no? Pues no, en el caso, brochas, ¿no? Claro. No sé si agarré el señor brocha. ¿Cómo está? En la tienda cómics. ¿Eso qué es? ¿Vos creen? Bueno, todavía estamos aquí en el hotel Cupico. Ya es bien tarde, ya son como las... Las, son exactamente las... Ay, no se ve, son las 3 de la tarde. Salimos tarde del ginecólogo, por eso es que estamos a estas horas por acá. Todavía. Y mira. Y aquí está. A ver, va a ser este, el bote grande. Este, este es de aceite, ¿verdad? Es aceite, ese agua. Ajá. Y aceite de agua. Este. Ay, ¿el primer también te lo vas a llevar? Sí. Para el aceite. Ah, ok. Pásalo para acá. Y esto lo va a ser aquí también, ¿no? Sí. Ahí está. Este es para lo rústico, ¿no? Sí. Miren, pasamos aquí a la taquería. A la taquería pomposo. Venden unos ricos tacos aquí. Aquí pasamos a comer. Miren, aquí estamos todos. En fronita. Miren, ahí están todos los tacos que venden. Todo lo que venden. Balvin, Ariel. Ariel. A ver, me dejaste. Y aquí estamos. Vamos a pasar a comer. Estamos en el... ¿Qué es el frío? Miren qué bonito está hecho. ¿Qué es el frío? Sí. Sí. Me gusta ese adorno. Es el taco. ¿Qué es el frío? Y bueno, ahorita no estoy en los tacos. Y... Estamos en frente de la terminal de autobuses. Y aquí estamos. Y estas ricas salsas me encantan. Ay, no, me... Están riquísimas. Y ya no se limaron limones. Nada más falta en la comida. Bueno, seguimos ahorita. Mi madre ya salió de los... Del doctor, ¿verdad? Ya salió de la Jaira. Está ahí. Y bueno, aquí estamos felices y contentos. Miren, Diego. Gracias. Miren todo lo que se va a comer. A ver. Muy bien, sí. Sí, sí. Sí, sí. Miren, Leo. Miren todo lo que tienen ahí. ¿Están ricosas? Creo que no, pero... Pruebele. Echa de barrio. ¿Está ricosas? Sí, un poquito. Ahí está, aquí está. ¿Está ricosas? Echa de limón. No, es salsa, papi. Echa de poquito. Delicioso. Esto es de aguantar. Y ya disfruta. A ver, Fabi. Echa de salsa. Uuuh. Sí, me voy a poner aquí. Por al derecho allá. Muy bien. Faltan los de mi pa. Yo probé una taza. Y los de Estrellita y los míos. Uuuh. Los ricos tacos. Un agua. Ahora, Fabi, todavía no comes. Y bueno, ya tienen toda la carne, todo. Aquí llegaron mis tacos. Muy ricos, por cierto, miren. Ricos limoncito. Y su salsita. Esa rica salsita, me encanta. Y ya está. Y bueno, me voy a hacer salsa porque me encanta. Sí, pasen. Hola a todas, chicas. Muy buenas tardes. ¿Cómo están todas? Espero que estén bien. Como pueden ver aquí, yo me estoy arreglando. Vamos a ir a una fiesta. Como pueden ver, mi tía Olga nos invitó a mí, a mi hermana. Y aquí estamos. Y así se fue de la fila y ya nos vamos a ir con ella, nos dejaron venir. Y nos vamos a ir a la fiesta. Y aquí me estoy pintando mis pestañas. Es lo único que hago pintarme las pestañas, la ceja. Y los labios de rojo. Y me echaron en mí. ¿Listo para que se me quiera desafilada? Ah, el corrector. Y bueno, aquí me estoy echando brillito en mi nariz. Y bueno, creo que yo ya quedé. Me planché el pelo. A Estrellita le hice caideles. No sale esa Estrellita. Ahí está detrás, estoy grabando. A ella le hice caideles y ya quedamos así. Y yo así ya quedé. A ver, así. No, así no. Así me voy así. A ver, ya. Ya que estamos listas, ya. Solamente me falta el trajecito. El que me voy a llevar. Bueno, la fiesta, el vestuario. ¿Ustedes cómo les llaman más? Sí, vestuario. Ese que me voy a llevar. Yo ya estoy lista de la cara. No quedó bien obvio, ¿no? Ustedes saben que a mí casi yo no uso maquillaje en la cara. Y no me uso mucho la pintura. Pero bueno, es lo único que hago. Bueno, lo que sí me encanta es este labial rojo. Por eso es que siempre casi me miran con él. Este casi no se me quita. Este me gusta porque cuando voy a una fiesta así no se me quita. Es mate. De hecho, me mandó una suscriptora de quien nos ve. Y gracias. De veras le he dado uso. Y bueno, aquí estamos. Y bueno, ahorita les muestro más cuando estemos vestidas y aquí es toda la cosa. Seguimos. Les comento que aquí nos encontramos en la casa de mi tía Olga. Hoy nos dejaron venir a la casa de la hermana. Y aquí estamos con ella. Estamos en su recámara o su cuarto. Como ustedes le llamen. Y aquí ya estamos listas. Ya casi nos vamos porque la fiesta empieza a las seis. No sé qué hora sean. Seis en fin. Y bueno, así quedó mi hermanita. Le hice estos caideles. Están desbaratando. Desbaratando. Es que como ella tiene el cabello más largo. Yo también me quería hacer caideles. Pero como tengo el cabello muy cortito. No se me hace ni así. Y bueno, miren. Así quedamos. Este, al rato les mostramos más. Y bueno. Entonces es que les queríamos enseñar cómo hemos quedado nosotras. Seguimos. Vámonos. Ya se está haciendo tarde. Tenemos cinco minutos para llegar allá con mi prima. Ándale, vámonos. Este, vamos a salir acá atrás. Por acá atrás. Están contentas, ¿verdad? Sí. Mira, Lena, tus hijas. Aquí estamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!